Saludos amigos, en las últimas horas las discusiones que se han producido entre los partidos políticos y que han reclamado ante la Junta Central Electoral sobre los planes sociales del gobierno, los planes de asistencia social y también el aspecto que tiene que ver con el programa de asfaltado. Tanto el Partido Revolucionario Moderno como Fuerza del Pueblo se han quejado ante la Junta Central Electoral y la Junta a su vez le ha pedido al gobierno que pues un poco suspenda esos programas mientras pasan las votaciones del próximo domingo. Ya se produjo un altercado con la directora del plan social de la presidencia, doña Iris Guava y un audio pues que salió de su propiedad donde pedía que se atacase por las redes a los periodistas Uchi Lora y Altagracia Salazar en un desatino que ella misma dice que bueno pues fue un hecho emotivo y se excusó y pidió excusa, algo que no debió pues suceder ni de ella ni de ningún otro funcionario público que están expuestos por estar manejando fondos públicos a las críticas de no solamente de los medios de comunicación, periodistas, sino también de la opinión pública en sentido general de la ciudadanía porque es que aporta el dinero que se recaudan vía los impuestos y que mediante el presupuesto pues el gobierno dispone de partidas a esas instituciones para que pues cumplan con el deber que las leyes y la constitución le faculta. Pero más allá de todas estas discusiones yo creo que haría bien el presidente de la república en que a una semana de las votaciones y ya que todo el que está pues decidido por quién va a votar, si votar por el PLD, si por el PRM, por la fuerza del pueblo, perdón por este también otros partidos minoritarios, emergentes, como se le quiera llamar, PRD, mayoritario, partidos reformistas, yo creo que ya todo el mundo está decidido y salvo casos de que no pueda pues suspenderse, por ejemplo el tema de los comedores económicos, la comida que sirve el gobierno a través de los comedores económicos, es un plan que no se puede suspender. Si hay personas vulnerables que no pueden pues llevarse el sustento a su familia, de su familia a las bocas y solamente dependen de una ayuda alimenticia que le da el gobierno, usted ahí lo puede entender, ahí usted lo puede entender. Pero más allá yo creo que el tema de los electrodomésticos y todas esas cosas deberían estar suspendidos hasta el lunes 17, el lunes 18, lunes 17 que ya pues han pasado las votaciones y entonces se retoman los planes sociales del gobierno. Aunque la ley le dé la facultad, la ley electoral, pero hay cosas que crean demasiado ruidos y es muy probable que productos de esos y también el propio programa de asfalto pues le creen más urticaria a la población en estos momentos y por ende pues le creen, se le genera un rechazo mayor al partido de gobierno y a los candidatos que lo que lo puede favorecer porque se suben a las redes, porque se denuncia, porque esto, porque puede crear una crispación innecesaria en unas semanas, a una semana, perdón, de las votaciones. Lo prudente y lo aconsejable es que lo que se pueda y la ley faculte para suspenderlo, que se suspenda en esta semana y algunas cosas, insisto, como el funcionamiento de los comedores económicos debe mantenerse porque hay gente que solamente comen cuando van ahí. Entonces es una cuestión de lógica, una cuestión de prudencia, una cuestión de quitarle crispación y de quitarle pues el aspecto urticante a las votaciones más allá de los enfrentamientos que hay de los partidos de oposición con la Junta Central Electoral y pues el tema de la transmisión de los resultados y los sistemas que van a votar. Entonces yo creo que hay que ir despejando todas estas cuestiones para tener el próximo domingo 16 unas votaciones tranquilas y que cada voto vaya al candidato y al partido que el ciudadano emitió y que no hayan fuerzas mayores ni superiores que provoquen o que fuercen a que esos votos tengan que ir a otro lugar por causa de fuerza mayor, porque con eso dañamos la democracia y si dañamos la democracia lo dañamos todo y yo sé que la intención de todo el que está participando en este proceso electoral, además de que quiere ganar, pero en buena ley y que se fortalezca el sistema democrático de la República Dominicana. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias!